Bueno pues Me preguntaron a mí Si soy feliz con ella Le respondo que peleamos Un mero de amor Si no estoy con ella Hoy estamos contentos Chiquita Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando Entrego de besos A veces discutimos Y hablamos de más Y si me mando de muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Eso es mi deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacerme locura Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor en permiso Así me falta de ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Y seguimos avanzando Algo de morir Y tengo miedo Chiquitita Y a ver si no más suena Tengo miedo Perder tu cariño Me imagino mil cosas Sin ver Y al perderte No sé lo que haría Quitarme la vida Ponerme a beber Por eso todo el motivo Que tengo Para vivir en el mundo Traidor Pero tú llenas Toda mi vida Me das amor, besos Cariño y valor Quiero que me digas Amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto Con pasión Yo te correspondo Y te doy toda mi vida Todo lo que más quieras Demostrando Mi amor Quiero ser Quiero ser el vaso Donde bebes y besar Tu boca azucarada Quiero ser Chafe de un automóvil Y agarrar Las curvas de bajada Que sube y que baja Que llega hasta Atlán ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser Rímel de tu pestañas Para ver A dónde ven tus ojos Quiero ser Tu mero mero dueño Pa' poder cumplir Tus antojos Que sube y que baja Y que llega hasta Atlán ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán?